La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Es olvido Este poema es ese abrazo de al menos siete segundos que no pude darte antes de irme al exilio Eres Hermosa como la voz de Jan Joplin Enigmáticamente reveladora como una letra de Cerati Tu sonrisa es de Mona Lisa Eres cinética como un penetrable de Soto Eres arquitectónica como una obra de Gaudí Extraordinaria como la raxodia bohemia de Queen En tus ojos se hacen los surrealistas pinceles de Dalí Con los que derrites todos los relojes de mi tiempo En tu boca se hace una loca película de Woody Allen Que en su neurótica comedia con tus besos no llega a su fin Eres la esperanza, la feliz esperanza que siempre se promete sobre el arco iris Eres el camino que verso a verso deseo construir Tú vuelves mi alma como un circo Como el más hermoso circo de Soleil Y yo soy Inculto en mi soledad Ignorante en tu ausencia Pero naive soñador de Augusto corazón Que desea realizar la odisea del espacio a través del universo Navegándolo en un submarino amarillo Teniendo como tripulantes a Lucy y al sargento Pimienta Para transformar el odio de la gente en amor Y así construir un mundo feliz Para ti, para mí Y así construir un mundo como el que John Lennon imaginó en su canción Y así construir un mundo como el que John Lennon imaginó en su canción Imagina que no hay paraíso Es fácil si lo intentas Ningún infierno debajo de nosotros Arriba de nosotros solamente cielo Imagina toda la gente Viviendo al día Imagina que no hay países No es difícil de hacerlo Nada por qué matar o morir Sin religiones tampoco Imagina toda la gente Viviendo la vida en paz Tú podrás decir que soy un soñador Tú podrás decir que soy un soñador Pero no soy el único Espero que algún día te nos unas Y el mundo vivirá como uno solo Imagina que no hay posesiones Me pregunto si puedes Me pregunto si puedes Ninguna necesidad de codicia o de hambre Una hermandad del hombre Imagina toda la gente Imagina toda la gente Imagina toda la gente Compartiendo todo el mundo Y podrás decir que soy un soñador Podrás decir que soy un soñador Pero sé que no soy el único Espero que algún día te nos unas Y el mundo vivirá como uno solo No soy el único Yo no soy un soñador енно Gracias por ver el video.